Estamos aquí hoy en Santa Fe traigando en el Parcaso Nacional. Hay ideas aguantar desde las 12 de noviembre hasta las 6 de la tarde y ya más de una hora aquí traigando y sin tráfico alguno en el departamento de Paraguay-Leste. La intención es que vamos a tener una resistencia no solamente por hoy, sino en el resto de ellos. La idea es que podemos seguir trabajando y seguir luchando para restituir la democracia y restituir la constitución de nuestro país. Nosotros estamos aquí como estudiantes hoy. Pudimos traigar un grupo en Santa Fe, sin embargo, otro grupo no lo puede hacer en Altamira, no puede hacer la presión de la derecha que hay, que no puede hacer un distinto espacio porque los funcionarios de seguridad no han permitido que se dé esta protesta de manera pacífica que es contundente y que es en todos lados del país. Bien, escucharon entonces palabras de Santiago Acosta, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello que se encuentra en el distribuidor Santa Fe en este trancaso convocado por la mesa de la Unidad Democrática que el día de hoy, que tiene como hora de inicio, 12 del mediodía, y tiene determinado finalizar a las 6 de la tarde. Y pues esta es la situación que vemos desde el distribuidor Santa Fe en la autopista Prados del Este en este reporte para Prensa Unidad.